¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video vamos a sacar el mapa Tesoro del Pirata al 100%. Eso quiere decir que nos vamos a llevar las 6 gemas. Les voy a explicar cómo se consiguen todas y cada una de ellas. Así que, ¡vamos con el video! Ok amigos, ya estamos en el mapa. Para poder sacar este mapa al 100%, lo que vamos a tener que hacer es tomar todas las cajas del mapa, pasarnos el mapa sin morir más de 3 veces, o sea que podemos morir un máximo de 3 veces, y encontrar la gema secreta. Entonces, les voy a enseñar también la ubicación de la gema secreta, para que también la puedan sacar. Y, a ver, el primer truquito está aquí, ya que estas cajas que se incendian, hay una caja que es de saltos, y aquí arriba hay una caja secreta. Una vez que se cerciera de que ya no hay más cajas, ya lo pueden romper. Bien, aquí rompemos las cajas. Esos enemigos que se cruzan, ni siquiera los intentan matar, ya que son inmunes. Y a los piratas solo los podemos matar si les llegamos por arriba. Entonces, esperamos a la caja de fuego. Bien. Pasamos bien. Igual, piratas solo por arriba. Bien. Aquí está, agarramos a Luka. Truches con estos compas. Llegamos al primer checkpoint. Bastante fácil. Aquí esperamos a que estos compadres ataquen. Ahí está. Bien. Para poder agarrar el cassette, tenemos que llegar hasta esta zona sin morir. Lo tomamos y listo. Ya con eso tendremos el cassette de este nivel. Ahí está. Bien. Llegamos esto. Veamos si la teniente de trono todo. Parece ser que sí. Y ahora, mucho ojo. En esta parte que vienen los rieles, van a tener que seguir el camino como se los indique. En caso de que lo hayan fallado y no hayan agarrado todas las cajas, se tienen que morir en esa zona antes de llegar al final del riel. Porque si no, guarda checkpoint abajo del riel. Entonces, si meten la pata y no la agarraron, se tienen que suicidar antes de llegar al final del riel. Entonces, mucha suerte. Es parte de arriba, abajo, arriba, abajo, arriba hay que girar dos veces. Una, dos, saltamos, cambiamos, regresamos, giramos, regresamos, otra vez, giramos, abajo, abajo, luego abajo, otra vez, abajo a la izquierda, suben, arriba hay dos. Abajo, abajo a la derecha, suben, giran, arriba, abajo, abajo a la izquierda, arriba, giran, abajo, luego arriba, abajo a la izquierda, otra vez, giran, arriba y giran. Con esto tendrán todas. En caso de que no las hayan podido hacer, ya saben, antes de llegar a esta zona, se suicidan porque aquí guarda checkpoint y ya no podemos regresar. Entonces, muy atentos con eso. A estos cangrejos no les podemos hacer nada, a menos que estén de espaldas, entonces, tengan cuidado, primero que ataquen y luego ya les damos a nosotros. Aquí se hacen dos caminos, hay dos maneras de hacerlo, dependiendo de cómo ustedes lo quieran hacer. Yo les voy a enseñar cómo es que a mí en lo personal me llegó y cómo lo hice lo más sencillo posible. Y es primero en esta zona. Llegamos aquí. Aquí esperamos a que la caja se incendie. Ahí está, bien. Aquí igual hay que esperar a que las cajas se incendien. Ahí está, bien. Ya que están apagadas. Uy, aguas con los piratas. Siempre, recuerden, para arriba siempre. Y una vez que ya hayan limpiado esta zona, ya se pueden regresar. Como ven, adelante ya no hay cajas. Entonces, mucho ojo con el regreso. Y aquí vamos a esperar. Como ven, sí se ve el barril cuando viene. Entonces, hay que esperar a que llegue el barril. Y una vez que venga, ya nos subimos. Ya nos regresa. Y ahora sí, tomamos el segundo camino. Ahí está. Para poder así tener todas las cajas. Ahí está. Ahora sí, segundo camino. Bastante fácil. Para que no tengan que estarse regresando todo de la manera más difícil posible. Esa es la manera más fácil. Aquí vamos a esperar a que esté el barril de regreso. Ahí está. Bien. Y tronamos las cajas de acá arriba. Con eso ya tendremos todas las cajas de esta zona. O sea, tronen todo lo que puedan. Ya, para hacerlo más rápido, ¿no? Y aquí ya nos podemos bajar. Y checkpoint. Bien. Aquí ya llegamos a una parte muy importante. Vamos ahora sí al bonus. Ok. Si se mueren en los bonus, no hay problema. Las vidas no nos cuentan. Así que mucho ojo con ese bonus que está un poquito tedioso. Aquí está. Primero esas dos. Luego aquí, estas dos. Aquí tenemos un K. Pero en caso de no tenerlo, mucho cuidado aquí. Es saltar y cuando estamos cayendo, darle a la caja de la vida. Aquí tronamos acá arriba primero. Luego nos vamos. Aquí ya lo tronamos de panzazo. Ahí está. Luego de panzazo otra vez. Bien. Aquí todo por arriba. Vamos a tronar estas. Bien. Y una vez que tronamos las nitros, ya nos podemos regresar a tronar las que nos faltaban. Que son estas tres. Y esta de acá. Ahí está. Ya con eso ya podremos pasar el bonus. Bien. A la primera. Deberían tener 125 cajas al terminar el bonus. En caso de que les falte una, es porque no están completas. Ya les hace falta una. O sea. Regresamos. Tomamos esta. Aquí, cuidadito. Que vamos a tener que hacer un salto a la Ninja Gaiden. O sea. Y es que es desde aquí. Desde este es a la derecha. Abajo en el cofre de la derecha. Entonces venimos. Y aquí está. Aquí está la gema secreta. O sea. La tomamos. Y listo. Por eso ya tenemos la gema oculta de este mapa. Y aguas con esto. Aguas con todos. Esa zona está un poquito complicada. Entonces vamos a tener cuidado con todo. Espero no se quede un cangrejo ataque. Y en las que esté de vueltas. Ok. Aquí para hacer esta zona. Lo que tenemos que hacer es esperar a que podamos tomar esa cajita. Esa cajita nos va a activar en las cajas que tenemos atrás. Entonces mucho cuidado. No. No. Ay. Cajita. Ahí está. Y para fácil. Esperen a que Ratatull se vaya. Y en diagonal hacia acá. Esas son las cajitas que faltaban. Y ahora otra vez. Esperen a que Ratatull pase y que regrese. Muy bien. Llegamos a esta zona. Ahora. Vamos con el pirata. Cuidado. Siempre por arriba. Bueno. Vamos con las cajas. Recuerden. Siempre por arriba. A los piratas siempre por arriba. Ahora hay que esperar todo. Ahí está. Esperemos a esto. Bien. Y esperamos a esto. Bien. Por arriba el pirata. Bien. Esperemos a que pase. Bien. Y ahora Checkpoint. Bien. Aquí igual que ataque el compadre primero. Ahí está. Bien. Tronamos esto. Esperemos a que tronen las TNTs. Bien. Nos llevamos a estas dos cajitas. y aquí a esperar a que pasen ellos. Bien. Recuerden. Arriba del pirata. Y eso nada más es de medirles el tiempo a estos compadres. Y con eso llegamos al final del mapa. Ahí está. Vamos a tronar todas las cajitas. Y ahí está. Como ven. Nivel completado. Ahí está. Hemos pasado el nivel al 100%. Ahí está. Nivel completado. Como ven. Tenemos todas las gemas. Y ahí está. Reliquia sanamente perfecta conseguida. Una carrera insanamente perfecta. ¿Te crees capaz de arrasar con otro nivel? Y bueno. Ahí tenemos el aspecto. Casa tesoros completado. Bueno amigos. Ya saben que si este video les gustó. Pueden compartirlo con sus amigos. Suscribirse al canal. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima. En un siguiente video. Chao. Bye.